Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El expresidente de la República y líder del Partido Fuerza del Pueblo, Leónel Fernández, llamó al presidente Luis Abinader a convocar un diálogo con los sectores económicos y sociales para abordar las preocupaciones sobre la propuesta de reforma fiscal del Poder Ejecutivo. El gobierno debe, sin más temora, convocar un diálogo con los sectores económicos y sociales, escuchar sus inquietudes sobre los nuevos impuestos y buscar soluciones que eviten la quiebra económica de las familias dominicanas, de las empresas y despidos masivos de trabajadores, señaló Fernández en su cuenta de X antiguo Twitter. Este pronunciamiento llegó un día después de que Fernández calificara las medidas fiscales como un bombazo fiscal, señalando que los sectores más vulnerables serían los más perjudicados, según el exmandatario. Gracias amigos por cierta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.